Buenas, vamos a trabajar el tema de polinomios. La clase anterior hicimos monomio. Vimos el valor numérico y vimos grado de un monomio. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de los polinomios. Recuerda que un polinomio está formado por varios monomios separados o enlazados por los signos de la adición, por las operaciones de la adición y la sustracción en una forma limitada. Tiene que tener un principio y un final. Es un polinomio. Entonces vamos primero a recordar que era un polinomio. Ya hemos adelantado, ¿no? Es una E-A-R-E. ¿Qué cosa es E-A-R-E? Significa expresión algebraica racional entera. Repito, expresión algebraica racional entera. Es importante esa definición porque de repente una prevista de teoría no puede preguntarse eso, ¿no? Entonces, repito, es una expresión algebraica racional entera. ¿Cuáles son sus principales características? Acá tenemos, como hace un rato dijimos, los monomios, los exponentes son números enteros y positivos, ¿correcto? Enteros y positivos. No puede ser ni fracción ni negativo. Y tiene que haber raíz arriba, no. Números enteros y positivos. Y otra característica dice que tiene una cantidad finita de términos. Como un origen y un final. Se pueden contar cuántos elementos hay, cuántos términos hay. Y cada término son monomios, ¿no? Estas son las principales características de un polinomio que tú debes recordar siempre, ¿ya? Acá tenemos dos ejemplos de polinomios. Primer ejemplo con una variable. ¿Vale? Recuerda que se llama, ¿cómo se llama esto? La notación, ¿verdad? Que indica el nombre del polinomio. Se llama P. Y indica e indica quién es la variable. X. Acá el nombre del polinomio es R. Y esto que indica que las variables son la X y la Y. ¿No? Polinomio en una variable, acá está mi ejemplo, ¿ve? 5 por X a la cuarta más 3 por X al cuadrado menos 7 por X a la sexta y menos 9. Ahí está mi polinomio. Un ejemplo, ¿eh? ¿Cuántos términos hay? Contemos. 1, 2, 3, 4. Hay 4 términos. Y mía los exponentes, ¿ve? Los exponentes son el 4, el 2 y el 6. ¿Y cuál es el exponente de este compadrito que no tiene ni una letra A? Cuando no tiene ni una letra, la variable no está al costado, él es el exponente 0. Acá está X a la 0. ¿Ya? Pero no se coloca porque es 1. 1 por 9 es 9. No pasa nada. O sea, ahí tenemos un ejemplo de polinomio de 4 términos. ¿Correcto? 4 términos. Acá, el 5, el 3, el menos 7 y el menos 9 se llaman coeficientes. Repito, el 5, el 3, el menos 7 y el menos 9 se llaman coeficientes. ¿Ya? Pero acá hay un coeficiente especial. ¿Cuál es? El último. Ese coeficiente, o aquel coeficiente, que no depende de la variable, o sea, no está junto a la X, tiene un nombre especial. ¿Saben cómo se llama? Se llama término independiente. Sí, recuerda, a él se le llama, a él se le llama, también, término independiente. ¿De ahí? ¿Ya? ¿También es un coeficiente? Sí, es un coeficiente. Y, también denominado término independiente. ¿Ya? Listo. El segundo ejemplo, en dos variables, un tercio X y al cubo, más 6X al cuadrado y a la cuarta, menos X a la quinta, por Y. Acá tenemos, ¿cuántos términos? Contemos, 1, 2 y 3. ¿Quién los separa? La adición y la sustracción. Son tres monomios, ¿verdad? Ahí está, ¿ve? ¿Quiénes son los coeficientes? Un tercio, 6, ¿menos quién? ¿Menos X? No, menos 1. Recuerda que hay un 1 ahí, ¿no? Hay un 1 ahí. Ahí está el 1. Menos 1. Un tercio, 6 y menos 1, son los coeficientes. Hay independiente, hay TI, no hay TI, ¿no es cierto? No hay. Entonces, ahí tenemos polinomios con dos variables. Puede haber con 3, con 4, ¿no? No hay problema. Entonces, ya hemos visto lo que es un polinomio. Ahora vamos a ver su valor numérico, BN. Recuerda, igual que en el monomio, ¿no? ¿No es cierto? A la variable, tú le pones un número, ¿no? En forma correspondiente, reemplazas en la expresión, lo efectúas como una operación combinada, y lo que sale es el valor numérico. Así de sencillo, ¿no? Ejemplo, mira, vean. Tengo un polinomio que se llama R, variables XY, y acá está mi polinomio, vean. 2X al cuadrado menos I al cubo. Dos términos. Nada más dos términos. Te pide cuánto vale, o voy a evaluar, R, menos 3 o menos 2. Ajá, o sea, X vale menos 3, Y vale menos 2. ¿Cuánto vale esta expresión cuando al X lo reemplazas por menos 3, y al Y lo reemplazas por menos 2? Eso es todo. Entonces empezamos. Acá tenemos lo siguiente. Vamos a reemplazar, ¿no? Entonces, ¿qué diría así? R de menos 3 con menos 2 es igual. Reemplaza. 2 es ¿quién? X equivale menos 3 al cuadrado, ¿no? Menos I. ¿Cuánto vale I? Menos 2. Menos 2 al cubo. Ahí está, muchachos, ¿ve? Ya reemplacé. Nada más. Salió el jugador X, y entró el jugador menos 3. Salió el jugador Y, y entró el jugador menos 2. Ahí está. ¿Y qué queda, chicos? Simplemente hacer operaciones, combinar, das. Perfecto. Operar. Ahora sí hay que recordar, ¿no? 2 veces ¿cuánto, ve? Negativo exponente par, se va el signo. ¿Y quién queda? 3 al cuadrado, 9. 2 por 9 menos, negativo exponente impar, negativo 1. Entonces vamos a colocar paréntesis, negativo. Y 2 al cubo es 8. 2 por 2 por 2, 8. ¿Ves? No te confundas, ¿ah? Ya, pues, ¿cuánto quedaría acá? 2 por 9, ¿cuánto es? 2 por 9 es 18. Menos con menos, recuerda, este es más 8. Entonces, la respuesta, ya lo estás observando, ¿no? ¿Cuánto es la respuesta? 26. Ahí está. Entonces, el valor numérico de esta expresión para estos valores sale 26. Así de sencillo, ¿no? Eso es el valor numérico, ¿ya? Ahora vamos a ver el grado, pero para polinomio, la clase pasada hicimos paramonomio, ahora hacemos para polinomio. Igual, hacemos grado relativo y grado absoluto, ¿no es cierto? A ver, grado relativo. gr, ¿no es cierto? gr, recuerda que el grado relativo, ¿qué nos están pidiendo? Nos pide el exponente de la variable que nos indica ese grado relativo, el exponente de la variable que nos indica grado relativo, eso era en monomios, ¿te acuerdas? En monomios, pero en polinomios, ¿cómo sería? Es parecido, si no, ahí cambia algo, sería el mayor exponente de la variable que te indica, acuérdate, ¿quién, qué palabra aumentó? Mayor, muy bien, el mayor exponente de la variable que te indica, ejemplo, polinomio r, x y variables, acá tenemos un polinomio de tres términos, ¿verdad? 1, 2, 3, 5x a la cuarta por y al cubo más 2x a la quinta por y al cuadrado menos y a la séptima, te pido hallar grado relativo de x y grado relativo de y ¿qué te dije? Es el mayor exponente de la variable x y buscamos, ¿quién es el mayor exponente? De x a, el es 4, el es 5 y ya no hay más, entonces el único mayor es el 5, grado relativo de x vale 5, de y, ahora buscá y, el es 3, el es 2, el es 7, ¿quién es el mayor? 7, perfecto, grado relativo de y, acá le pones 7, ya está, es todo, eso es el grado relativo, eso es el grado relativo de un polinomio, el mayor exponente de la variable que nos indica, ¿ya? Ahora pasamos a lo que es un grado absoluto, g a, o también grado, ¿no? ¿recuerda? o también grado, grado absoluto o simplemente grado, símbolo g a, ¿no? Ejemplo, ¿pero qué indica esto? Dice la teoría que es el mayor exponente, ¿de quién? De cada término del polinomio, el mayor exponente de cada término del polinomio. A ver, tengo un ejemplo, polinomio P, variable XI, acá está el polinomio, 8X cuarta y al cubo menos 2X al cuadrado por y a la sexta menos XI a la quinta. Repito muy rápido, otra vez, 8X a la cuarta por y al cubo, el primero, menos 2 por X al cuadrado por y a la sexta, el segundo, menos X por y a la quinta, el tercero. Ahí está, ahora se lo dije despacito. Ahí está. Dice la teoría que primero vas a encontrar el grado de cada uno de ellos. Y estos tres, ¿qué son? monomios. Monomios. Muy bien. ¿Y cómo encontramos el grado de un monomio? Clase pasada. Dice que se suman los exponentes de las variables, ¿no es cierto? Que no se indica la notación. ¿Quién es el primero? Su grado absoluto. ¿Quién sería? Sumo los exponentes. ¿De quién? De las variables. Cuatro más tres. ¿Cuánto es? Siete. Le ponemos cuatro más tres es siete. Ahí está el grado del primero. Del segundo, ¿qué sumo? Do más ¿cuánto? Do más seis es igual a ocho. Dos más seis es igual a ocho. ¿Y el último a quién sumo? Cinco. ¿Con quién sumo, profe? No veo. Sí, acá está. ¿Quién está ahí? Invisible. Uno. Muy bien. Y uno más cinco es igual a seis. Y ahí tenemos el grado de cada uno de ellos. ¿Y qué te piden? El grado absoluto. ¿Y qué dice la teoría? Es el mayor de los grados que tú ves ahí. ¿Y quién es el mayor? Siete, ocho, seis y si la mayor es ocho. Entonces el grado absoluto es simplemente ocho. O sea, que este polinomio es de octavo grado. ¿No? Entonces esto es grado para polinomio. ¿Ya? Bueno, ya tenemos la teoría de valor numérico grado y ahora sí pasamos a los ejercicios. ¿Correcto? Para que después tú desarrollas tu tareita y tu quiz. ¿Ya? Por favor, haz bien tu quizá ya. Ahora vemos los problemas. Regresamos. Continuamos con los problemas dirigidos para primera y secundaria del tema de polinomio. Vamos a efectuar cinco problemitas para que estés preparado. ¿All right? primer problema que dice hallar la suma de coeficientes de P de X o sea, el polinomio P de X si ese polinomio es de grado nueve. Grado nueve será grado absoluto o grado relativo. que dije en clase si dicen grado eso quiere decir grado absoluto. ¿No es cierto? Pero este problema es sencillo ¿Por qué? Porque es una sola variable mucho más fácil. ¿No es cierto? Si fueran dos variables se sumaban los exponentes para llegar el grado de cada término y se elegía el mayor. pero en esta oportunidad tenemos solo una variable y es más fácil ¿Sabes por qué? Porque si es una variable solamente vamos a ver quién tiene el exponente mayor y aquel exponente mayor ese va a ser el grado de polinomio. Eso es todo. Observa 2M X a la M más 4 menos un quinto X a la M más 1 menos X a la M más 5 ¿Cuál de todos los exponentes el X es mayor? Se nota ¿verdad? Él es M más 4 él es M más 1 y él es M más 5 Acá está el mayor él es más grande que ellos dos Entonces él te indica el grado ¿Y cuánto es el grado? 9 eso quiere decir que este señorcito todo él vale 9 Hacemos la ecuación M más 5 es igual a 9 y de acá con un esfuerzo ¿Cuánto vale M? Pasa a restar y M vale ¿Cuánto es 9 menos 5? M vale 4 ya tenemos el valor de M ¿Qué te pido hallar? La suma de coeficientes ¿Y quiénes son los coeficientes? También te lo dije ¿no? Vamos a marcar profe acá tenemos un coeficiente 12M otro menos un quinto otro menos uno recuerda que hay uno ahí ¿no es cierto? entonces la suma ¿Quién va a ser? Vamos a sumar entonces la suma la suma de coeficientes este símbolo significa suma va a ser 2M ¿Pero cuánto vale M? 4 ¿no? 2 por 4 8 no es 24 cuidado no es 24 es 2 por M y sale 2 por 4 8 8 menos un quinto ahí está y menos 1 ahí está y eso chicos hay que efectuar nada más 8 menos un quinto y menos 1 ¿Cómo puedo hacer esto más rápido? Primero vamos a restar los números conocidos o enteros 8 menos 1 7 7 menos un quinto y ahí puede ser sencillo ¿no? Primaria ¿cuánto es 7 menos un quinto? ¿te acuerdas? él con él se multiplicaba y con él se restaba porque dice menos ¿no? entonces ¿cuál sería la suma de los coeficientes? ¿cuánto es? a ver vamos dictame dictame participa estoy escuchando 5 por 7 35 menos 1 34 ¿qué? 34 sobre 5 y ahí está la cosa no se puede dividir ahí queda ¿no es cierto? muy bien entonces ahí tenemos la respuesta al número 1 pregunta al número 2 dice hallar R evaluado en 4 o sea R4 si se sabe que Rx es igual a 2 veces x más 3 por x menos 2 más x menos 1 y todo está elevado al cuadrado ¿correcto? ahí dice eso ¿no? está pasando el helicóptero se está llevando al virus por ahí ¿no? continuamos es entonces simplemente vamos a reemplazar ¿no? que pongan Bx ¿por quién reemplazamos? por el número 4 ¿qué es lo que me están pidiendo? hallar R de 4 ¿listo? reemplazamos entonces R de 4 ¿a qué va a ser igual? 2 veces ponle 4 ponle 4 4 más 3 7 ponle 4 ponle 4 4 menos 2 2 más ponle 4 ponle 4 4 menos 1 3 pero está al cuadrado así de sencillo en todas las x lo has cambiado por el número 4 porque te dicen a ti eso que x valga 4 es una orden y tú lo cumples ¿qué queda muchachos? simplemente efectuar ¿no? 2 por 7 14 y 14 por 2 28 más 3 al cuadrado 9 ¿y cuánto es 28 más 9 a ver con tus dedos? 37 correcto sale 37 y ese es R de 4 ¿no? el polinomio evaluado en 4 solamente reemplazado y efectuado las operaciones combinadas finish para el problema número 2 question number 3 repeat repeat question number 3 calcular t de 5a y 3a sabiendo que t hasta las variables x cubo menos y cubo menos 3x por y por x menos y ahí está ¿ve? mira que interesante profe ahora ¿qué pone p de x? 5a ¿qué pongo en vez de y? 3a y se acabó ¿no? pero profe muy largo sí puede ser ¿no? saldría más rápido si tú supieras las fórmulas creo que ya las has visto pero te has olvidado la fórmula de productos notables un tema que vamos a ver después con esa formulita saldría esto mucho más rápido muchachos mucho más rápido para no estar reemplazando ¿no? para no estar reemplazando pero tienes que recordar esa formulita ¿no? esa formulita mira a ver si tú supieras la formulita creo que la te acuerdas ¿no? pero vamos a recordar vamos a recordar todo esto que está acá todo esto que está acá es conocido eso es x menos y al cubo eso es todo x menos y al cubo y más fácil ¿no es cierto? miren fácil x vale 5a 5a y vale 3a 3a al cubo 5 menos 3 2a al cubo se reparte el cubo 8a cubo es la respuesta así de rapidito pero sabiendo la formulita pero como no estamos estamos reemplazando vamos a hacerlo así ¿no? vamos a decir ¿verdad? y si es el 8a cubo vamos a decir ¿verdad? borramos esto no borre profe vamos a borrar para hacer la forma tradicional ¿no? ya cuando tú domines con los productos notables ya lo haces más rápido ¿no? vamos a decir ¿verdad? que sale 8a cubo a ver reemplazamos muchachos entonces t de 5a con 3a a que es igual reemplaza 5a al cubo menos 3a al cubo menos 3 veces 5a por 3a y x menos y o sea restar 5a menos 3a como no hay espacio ahí nomás la suma de frente ¿ya? resta ¿cuánto es 5a menos 3a? 2a muy bien 2a ahí está ya reemplacé ¿ah? ya ya reemplacé ahora solo queda operar a ver vamos a ver llegamos entonces t de 5a con 3a es igual ¿cuánto vale esto? 5 al cubo 125a al cubo menos 3a al cubo 27a al cubo menos y acá hay que multiplicar ¿no? acá hay que multiplicar chicos acá tiene 5 por 3 son 15 15 por 2 son 30 30 por 3 es 90 90 a por a por a a al cubo perfecto 90 al cubo ¿ya? simplemente ahora quedaría restar y lo que sale es la r pta ¿no? entonces tenemos que t de 5a con 3a ¿a qué crees que va a ser igual eso? vamos a restar 125 menos 27 y menos 90 y sale 8a al cubo y ahí está chicos justo lo que hemos visto hace un rato ¿no? pero usando los productos notables y acá lo hemos hecho reemplazando si conoces los productos notables sale mucho más sencillo ¿no es cierto? ese es el problema 3 ahora viene el problema 4 question number taua question number taua ¿por qué taua? acuérdate los 4 suyos ¿no? 1 thing suyo 4 suyo 4 en quecha es taua sabiendo que p es 7x a la quinta menos 4x cubo más 5 y q es un tercio x a la 2020 de este año ¿eh? menos 9x a la 19 19 19 viene de ah el nombre ¿no? es lo que no estamos preocupados ¿no? pero hay que si adelante tú puedes más 4 te pide ¿cuánto vale p de 0 sobre q de 0? o sea que en p ¿qué le pones a las x? el número 0 correcto en todas las x le pones el número 0 entonces ¿cuánto vale p de 0? p de 0 hay que ser igual ahí pones 0 mentalmente nada más 7 por 0 a la quinta menos 4 por 0 al cubo más 5 solito pero como acá hay 0 0 a la quinta 0 por 7 0 se fue 0 al cubo 0 por 4 0 se fue ¿quién sobró? solamente el 5 ah ya profe solamente quedó el 5 ya sabes por qué ya te dije te repito 7 por 0 la quinta sale 0 4 por 0 el cubo sale 0 0 menos 0 sale 0 ¿quién sobró? el 5 de la misma manera hacemos el Q ahora en Q reemplazamos 0 y otra vez mira a ver un tercio por 0 la 2020 menos 9 por 0 la 19 acá sale 0 acá sale 0 0 menos 0 0 ¿quién sobró? 4 por lo tanto chicos ¿cuál es la RPTA? te piden la división 5 4 recontra fácil ¿no es cierto? claro profe ¿así quieren para la prueba? sí bueno ya vamos a ver ¿no? pero ahí está recontra sencillo muy bien ahora vamos hacemos falta un problemita más para acabar esto ¿no? vamos a ponerlo por acá vamos a ver por acá mientras vamos borrando vamos al quinto problema para que ya tengas preguntitas para practicar y guiarte para tu quiz que están en pato exacto pregunta 5 ¿qué es la pregunta 5? vamos a ver por acá la tengo la pregunta 5 ¿qué me está diciendo? a ver por acá la tengo acá está dice del siguiente polinomio del siguiente polinomio ahí está dice que acá te ponen un polinomio se conoce se conoce el grado relativo de x es igual a 8 y el grado relativo de y es igual a 4 ¿correcto? y acá te ponen el polinomio polinomio que se llama f de variable x y 5x a la m menos 2 más 7x a la m más 1 por y a la n menos 4 ahí está y a la n menos 4 por acá y al final dices más 5 al final dice más 5 no va a alcanzar borramos por acá esto ya lo hemos estudiado ya lo hemos practicado y acá tenemos más 5 y a la n menos 1 ahí está chicos ¿ya? entonces con eso te piden hallar el grado absoluto de f te piden hallar el grado absoluto de f esa es la pregunta nada más del siguiente polinomio se conoce que su grado relativo de x es 8 y su grado relativo de y es 4 ahí está el polinomio f de variable x y 5x a la m menos 2 más 7x a la m más 1 por y a la n menos 4 más 5y a la n menos 1 te piden hallar el grado absoluto de f de x como ahí ¿correcto? chicos acá hay una explicación estos son de segundo de secundario ¿ya? en el primero se me ha expotado toda una pregunta es para segundo de secundario ¿no? ya está entonces eso es todo para la pregunta número 5 para acabarlo para acabar las preguntas de segundo de secundario ¿ok? ya a ver ¿qué hacemos muchachos? ideas por acá para no confundirnos para no confusión ya ponemos primero para el que sale el problema algo muy importante ¿qué cosa es poner? solución ahí si no pones esto no sale solución a ver grado relativo que dijimos en un polinomio es el mayor exponente de la variable que te indica o sea el grado relativo de x es 8 o sea el mayor exponente de x vale 8 acá también grado relativo de y que indica que el mayor exponente de y es 4 y busquemos a ver de la x mira los exponentes de x ¿quiénes son? m-2 y m-1 ¿no es cierto? ¿cuál crees tú que es el exponente mayor de x? a ver piensa ¿cuál crees que es el exponente mayor de x? ¿cuál crees tú m-2 m-1 ¿cuál es el mayor? m-1 perfecto porque el es positivo y el es negativo el es mayor entonces el debe ser ¿cuánto? 8 ¿por qué es el mayor? solamente de la x acá ponemos m-1 debe ser igual a 8 y acá automáticamente ¿cuánto vale m? m vale 7 ya está ya tenemos ahora quieren de f de i o sea el mayor exponente de y es 4 vamos a ver los exponentes de y ¿ya? ¿quiénes son? n-4 y n-1 ¿quién es mayor? ¿quién está más cerca de 0? aquí está correcto el es el grado relativo de y n-1 y eso es igual a 4 porque es ese grado que me están indicando entonces n-1 es igual a 4 y de acá muchachos ¿cuánto vale n? vas a sumar 5 muy bien 5 ya tenemos m y n ahora simplemente si quieres reemplazas ¿no? ahí vamos a reemplazar vamos a reemplazar a ver reemplazamos 5 x a la cuánto m-2 pero como m vale 5 digo 7 m vale 7 7-2 5 5 más 7x m más 1 como m vale 7 más 1 8 por i n-4 pero como n vale 5 5-4 1 ya no pongo nada y al final otro 5 a la n-1 como n vale 5 menos 1 4 listo muchachos y ahí está y ahora cuál sería su grado absoluto que les dije en la teoría grado del primero T1 primer término el único exponente 5 grado del segundo término dos variables 8 más 1 9 acuérdate que es sumar los exponentes y grado del tercero exponente de Y solamente el 4 por lo tanto chicos cuál es el exponente cuál es el grado mayor el 9 ajá recuerda que en grado para un polinomio es el mayor grado de cada término ¿no? entonces es 9 la respuesta final grado absoluto es igual a 9 ok listo entonces chicos ya hemos visto los problemas los problemas para segundo de secundaria ¿ya? segundo de secundaria olvídate primero puse primero ¿no? repito este era hace un momento puse primero de secundaria ¿no? pero lapsus brutus era para segundo de secundaria ¿ya? entonces esos son los problemas que ustedes van a repasar para tu quiz ¿ok? y un chico entonces ya hemos visto lo que es por el polinomio la teoría valor numérico y grado y sus 5 ejemplitos entonces estás listo para tu quiz cualquier consulta o duda ya nos pueden ubicar por el tutor para que puedas consultar alguna interrogante que tengan ¿cierto? bien nos vemos hasta la siguiente clase bye y